Grupo Cero Televisión Un programa más Muy buenas Hoy contamos con la participación especial De la poeta Alejandra Benaza Porque hoy vamos a hablar ¿Sabes de qué cruz? ¿De qué? Ya se presta Vamos a hablar Vamos a hablar De la poesía Bueno, vamos a ver si podemos decir algo de la poesía Como acto de reivindicación Un poco O de necesidad social también Me parece como para posicionarnos Nosotros Frente a lo que se suele llamar poesía En el mundo actual Bueno, en el YouTube del Grupo Cero pone La televisión de la poesía ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La televisión de la poesía ¡Qué bonito! ¡Claro! ¡Muy bien! Y bueno, en el sentido que es más universal El psicoanálisis, que es una ciencia La poesía Es una visión más amplia Y bueno, sobre ella También el psicoanálisis se sirve Se nutre, claro De conocimiento Pero ella Leía mucho a los poetas Y los mencionaba Los traía La poesía es una lectora precoz de la realidad Antes que la ciencia Parece siempre antes que la ciencia Los conceptos ya están pergeñados ahí En la poesía Como pueden ver, no son versitos La poesía es una cosa mucho más Y aparte, es tan antigua como el hombre, ¿no? Lo que la poesía nace con el... Primero está la hablada Y luego la escritura Además, durante un tiempo histórico Estaba la escritura Que la manejaban muy pocas personas Los poderosos, la iglesia Y luego estaba el lenguaje popular Que transmitía también A través de los trovadores Una poesía hablada Catulo ya es... Del siglo no sé cuántos antes de Cristo Digo, que no es que sea tampoco la poesía Una cosa... Pero seguramente Catulo Era una clase acomodada Para que pudiera tener acceso a la escritura Pues no lo sé El pueblo no tenía acceso Porque no se enseñaba No se enseñaba Es de... Bueno, en el... Escribir era patrimonio de pocos En algunos lugares... La escritura en sí Y el lenguaje... El idioma escrito era diferente Del lenguaje oral, ¿no? En el árabe, por ejemplo Sí, por ejemplo En el imperio egipcio En el antiguo Egipto También, ¿no? Habría poesía ¿No? Sí, pero... Bueno, la poesía es inherente Al ser humano, creo yo Pero cuando se populariza Se están preguntando Cuando se populariza Ah... Cuando se... Cuando llega el pueblo a la poesía Claro, porque nosotros Evidentemente Por la enseñanza que tenemos Entendemos que la poesía Al pueblo Es decir, que es una cosa de todos No es una élite No es de elegidos Que no estén asesciendo poeta Que para nosotros es normal Pero no creo que sea normal A nivel universal Esa creencia Que para muchos Todavía no está mamado La idea de que es un derecho O para nosotros un compromiso El poder transmitir algo Que uno ni siquiera sabe que tiene Pero que claro Es que pienso Miguel Hernández Por ejemplo Un pastor Nada instruido Bueno Fue al colegio Durante 13 años Le dieron una beca Porque era un alumno Excelente Y su padre Cuando vio Que el chico Despuntaba ahí Lo sacó del colegio Y le dijo Tú te vienes a cuidar Por supuesto Sin formación No hay nada Pero quiero decir No, claro Que justo Lo que me parece Que los estados modernos hacen En el sistema capitalista Es impedir No es que O sea Que la poesía Uno que esté Un ser humano Que esté en el mundo Que llega a la poesía Porque está ahí en el mundo Claro Pero ¿Cómo lo impiden? Lo impiden Lo impiden diciéndonos Mira Estos versitos son la poesía Esa es una manera de impedirlo Los versos esos que están poniendo Bueno En las aceras ¿No? Digo Eso es la poesía Eso Eso es para desviar De la verdadera poesía Digo Eso no es por Bueno Lo que nos engañan Que nos engañan Que nos desvían Son frases Son imágenes Son Ojalá Sin imágenes El otro día Cruz me decía Yo he dejado leerlo Para que no me haga daño Es impresionante Porque Yo no sé si pasa ahora Solamente Porque hay más Medio de comunicación No Yo creo que Siempre ha habido atentados Frente A la poesía De decir que soy poeta O que esto es poesía Cuando no es Cuando no es Yo recuerdo Hace años Que en Málaga Existían tertulias poéticas Y eso no era poesía Leían cosas suyas Que para nada Eran poesía Y no leían A los grandes poetas Eso es Ese es el problema principal O sea Tú no puedes escribir poesía Fuera de la historia De la poesía Y para estar dentro De la historia de la poesía Hay que leer A los poetas A los grandes poetas Que han escrito En toda la historia de la poesía Entonces si yo me llamo poeta Y lo que hago es sacar Lo que me sale de las tripas Sin haber leído ningún poema Eso ya no es poesía Claro Pues eso es lo que está extendido Bueno ahora El link que dice Esa red de profesionales Pone poeta Y hay un montón de personas Claro Porque la poesía está de moda La poesía está de moda Pero Sí Pero para qué está de moda Eso es lo que estamos preguntándonos ¿Qué poesía está de moda Y para qué? Decía Celaya La poesía es un arma cargada Del futuro Pero en las manos del poderoso Es un arma ¿Para qué? Para 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 difundir su ideología Claro Y para atender una cortina de humos Sobre lo que es la verdadera poesía Claro En España ¿Quién conoce a Germán Pardo García? Más que el grupo Pero ni en Colombia El poeta Ni en Colombia ni en México Fíjate que lo de presión O sea a nivel De todo Como enterraron a los Ese poeta Es un poeta que revienta Todo el pensamiento Ha metido a Einstein En la poesía Bueno y además Conocer Sí, sí Pero Virginia decía Que fue a ver el espectáculo De Lorca Y que casi no hay Ningún verso de Lorca En todo el espectáculo Es decir Que si quieren lucir Utilizan la palabra Lorca Para lucirse ellos Para decir Mira No me queda bien El nombre Lorca Pero bueno ¿Cómo hay que hacer De manera inteligente Para que en ese cometa De la poesía Que están utilizando Para otra cosa Metamos la poesía Que nosotros ¿No? Consideramos Nosotros Y lo digo Que son premios nobeles ¿No? Fabio Paz Sí, sí Que no es un Sergión Paz Son premios nobeles De literatura Bueno es lo que estamos haciendo En los espacios Que estamos haciendo En la televisión Grupo Cero Y que Menasa Lleva haciendo mil años Con las revistas Y con la escuela de poesía Que es Que la gente lea A esos poetas Porque hay tertulia De poetas Entre comillas Y lo que hablan Y lo que hablan es Con nombrar A un gran autor O decir cualquier Anécdota Eso ya es estar dentro Del mundo de la poesía Ya quedan como eruditos Claro Porque te acuerdas La frase De la editorial Grupo Cero ¿No? Que toma ahí En las revistas La frase De L'Otriamo Que dice La poesía Debe estar escrita Por todos Y la editorial Grupo Cero Dice La poesía Debe ser leída Por todos Claro Porque es como Que es el primer paso Es una interpretación A lo tengo Claro Los estados Si es un trabajo Porque también De verdad Decimos los estados Y nos dificultan Y no sé qué Y nos ponen barreras Pero es que Es un trabajo Que cada uno Que uno No quiere hacer El trabajo Claro Porque es estar En la lectura De la poesía Estos programas Me parecen Súper interesantes También Porque Son semanales Y quien se conecta Al programa Y quien lo va viendo Todas las semanas Hablo de este Y de poesía Más poesía Sobre todo Va escuchando Escucha poemas Escucha poesía Bueno Hay un montón de personas Que están animándose A pintar Que están haciendo Su tarea De leer O de investigar Por ahí De alguna manera Se transmite el deseo Luego Sabemos Que uno solo Puede relativamente Por eso La importancia De la pertenencia Grupal Que te organiza De alguna manera Y te impulsa Para que Continuas en el trabajo Y para que no creas En esa frase Que uno Se dice a sí mismo Es decir Que podemos Decir que Cuando hablamos De los poetas Malditos Al fin y al cabo Los verdaderos poetas Son todos malditos Porque no los leen Digo Porque no los leen Porque no están En el discurso oficial Porque es una cosa Fuera del discurso oficial Denuncian Denuncian Dice La última frase De Saint John Peirce Cuando recibe El premio Nobel de Poesía Y ya es bastante Para el poeta Ser la mala conciencia De su tiempo Es decir El que denuncia El que denuncia El que tiene que denunciar El mundo Eso a ningún estado Le gusta Porque el estado Lo que quiere Tener ese poder A los estados Y también Digo Porque es como Un poco el psicoanálisis A los sujetos Digo Al status quo A como Lo establecido Como la imagen Que yo tengo De mí Como tengo que ser La poesía Me cuestiona También Es muy común Escuchar a gente Que dice Ah no Yo poesía No le entiendo No leo No le entiendo Nunca la leo Claro Es gente Que generalmente No se acerca A un campo Pero también Es ese cuestionamiento Que tú decías Porque como Te cuestiona a ti Cuando la lees Y todos tenemos Ese estado Burgués Pues claro O te hace pensar Te hace pensar Claro Es otra combinación De palabras nuevas Y que toca Al inconsciente Porque tú te lees Un relatito Y es como Te acuna Pero la poesía No te acuna Te mueve Te toca en algún punto Siempre Claro Porque por eso Que es una cosa De los valientes La verdad La poesía Porque es un poco Lo que dice Menaza También Leer poesía Te va enseñando Que está sucia Tu alma Entonces claro Lees la poesía Y dices No Ahí ese atreverse A verse Esa suciedad De uno Que va limpiando También la poesía Claro También de alguna manera Claro Va limpiando Un poco Con el psicoanálisis La lectura La lectura También es importante Porque Hay que diferenciar ¿No? Lectura De una Como Leo Claro Claro Sí Porque Están plagadas Las biografías De querer Hacer una Analogía Entre la Vida Y la obra Del poeta Casi todos Casi todos Y buscando eso Se pierden La poesía La poesía Claro Porque buscan la vida Y como si uno Porque es lo que hacen ellos ¿No? Cuando escriben Hacen eso Digo yo Escriben de su vida Claro Son periodistas Eso es lo que dice El director de la escuela Que de poesía Miguel Oscar Menaza Dice Es que muchos de estos Que se llaman poetas Son periodistas Porque son relatores De la realidad Cuando la poesía Tienen que forjar La realidad Dice La rosa nace Del poema ¿No? Me decía Altafort De Buidobro ¿No? Altafort ¿Ves? Hemos hecho Buscando así Pequeños Párrafos De discursos De los grandes Pero eso Te lo sabes ¿No? Pero Por eso Es decir Que ese ¿No? ¿Cómo es? No canteis Más a la rosa Poetas Hacedla nacer En el poema ¿No? Ese es el verso Es así La poesía Forjando la realidad ¿No? La poesía Yendo a leer A explicar la realidad Bueno y desde los niños Porque a mí me admira Alejandra Que empezó en un taller Desde jovencita Que coordinaba Desde niña Coordinaba Un taller Para Otros niños Es decir Que no es compleja Es simplemente Entrar en contacto Con eso Hay poemas de Manuel Que son Con diez años Impresionantes Hablando de la muerte Como no habla Ni una persona De cuarenta años En el niño de Jarama Quería sacarlo Para decir Niño de diez años Es que te da vuelta A todos los que están escribiendo Ahí un montón Un montón Y cuál es la diferencia Que estábamos leyendo poesía En el taller Es que no es que sea un niño Superdotado Es un niño que lee poesía Por eso la poesía Hace a los niños superdotados Que solo le vamos a dar la poesía A los superdotados Claro Porque también yo quería ver eso Digo Ver si poder Con la ambición De poder transmitir Ir a leer Pero lo que ganamos Los lectores de poesía Porque yo pienso Porque tú hacías ahí Una mueca Como que no estabas de acuerdo Cuando yo pretendía Que la poesía De alguna manera Limpiaba El alma de uno ¿No? Porque también Porque no se trata De limpiar Se trata de que Lo que se llama sucio También es parte De lo humano Total Digo Tengo envidia Tengo celos Tengo alimentación Tengo que aguantar Pero a ver Cómo hago con eso Claro Desde luego Si lo paso por el poema Va a ser otros celos Otra envidia Es como una luz Claro Te hace ver lo que no ves Que los celos y la envidia Es algo de uno solo Pero si está en el poema Digo También es algo de todos No te pasa solo a ti Es un universo Claro Ya es diferente Ya es más amplio Es súper importante Lo que está diciendo Cruz El periodista Hace Pretende hacer Su pequeña particularidad Miserable Y con eso Hace un poema El poeta periodista Vamos a llamarlo así Hay que intentar Relatar la realidad Pero el poeta Hace universal O sea Lleva Parece que está hablando de él Pero no Está hablando del universo De todos No se reconoce La experiencia del poeta Se hace universal El poeta habla de todos Claro Cualquier lector Puede sentirse tocado Sí, sí, sí Pero porque eso Que su pequeña vida Pasa a ser materia prima Deformada por la escritura Que son Los versos de otros De otros poetas Ya no queda nada Queda un rastro Queda un objeto Mínimo ahí En el poema De la vida del poema Que también te da la posibilidad De salir De esa Bueno Pero para él Que se atreve Porque justamente Los neuróticos Que pretenden Escribir De lo que escriben Es de su anectopsis Entonces Y hacen creer Que eso le pasa A todo el mundo Por eso que es grave Bueno Eso no sobrevive Normalmente Esa escritura No tiene futuro Pero además No pasa de siglo Pero además Llamarse poeta Llamarse uno poeta Porque tú que sabes Pero eso lo dice la historia Si pasas de siglo Si no ¿Cómo te vas a poner tu poeta? ¿Cómo te vas a poner ahí En el currículum poeta? ¿Qué es eso? Y ahí me hace sospechar Claro Totalmente Sí, sí Sobre todo cuando recién empiezas Sí, sí Han publicado dos libros Y ya Bueno Un escritor que tiene 50 libros publicados Que lo vamos a ver en Poesía más poesía Dice Yo no quería ser poeta Yo quería ser pintor Sí Pero venían los poemas Y se me imponían desde los 10 años Y tenía que escribir esos poemas Dice Pero yo No, me ha gustado pintar Esa cosa de los mandatos El mandato social Claro Es un mandato social Escribir poesía Y luego es ese dejarse hacer Y hacer ese trabajo Y poner el cuerpo Porque hay gente Parece que ahora Que la autoedición Se ha puesto de moda Y que resulta asequible Todo el mundo Publica un libro Todo el mundo No sé También para No valorar El trabajo De aquellos otros Que están ahí Currándoselo Y que lo hacen Pero no se trata Solo de eso Sino de Cómo eso Te va transformando a ti Porque no es un objeto De currículum Como tú dices Sino que es un compromiso Para la vida Y para irse transformando Y sin la lectura De otros Y sin que te interprete Eso que está publicado No es nada No es posible No es nada Es como un amor Que nunca se registró Como amor Claro que los poemas No se escriben Exactamente para el libro ¿No? Digo que Haces el trabajo De lectura Escribes Y en algún momento Está el libro ¿No? Armas un libro Cuando tienes los poemas Tampoco es Bueno eso es una manera Porque yo hay libros Que escribí un poema Y me dijeron Esto es un libro Y me puse a escribir el libro Por ejemplo El último libro Que yo escribí Esos son maneras ¿No? Sí Y cada vez pasa ¿No? Por eso digo Claro nosotros Como trabajamos en taller A veces pasa eso ¿No? Que las tareas del taller Se van convirtiendo En un libro Pero que no es nada A mí No tampoco Sí No en todo caso Claro Es la historia En la que juzga ¿No? Digo que tampoco Se puede juzgar Si se pone poeta No se pone poeta No se pone poeta No sé qué Lo que sí Es llamativo El trabajo A mí me hace sospechar De que Es alguien que cree Que ha llegado Cuando está haciendo el camino Es un poco loco Desde hace dos años Sí Bueno Estoy refiriendo A la gente Que no tiene nada publicado ¿No? Que se pone Lo que decía ella ¿No? Que pones poeta En linkedin Y salen 35.000 Que tienen un verso Publicado O dos Claro La cuestión de eso Es que también Es como meter en el mismo saco A todo el mundo ¿No? No, no Por eso digo Yo estoy hablando De quien inicia Y se pone ya el letrero Y se lo pone además él Porque otra cosa Es que un estudioso De la obra De Miguel Oscar Menosa Venga y diga Que ese es un poeta Con 50 libros publicados Obviamente es un poeta ¿No? Claro Ese es el peligro Y otra cosa Es que Uno que ha escrito Tres versos En su blog Se diga poeta Pero es una cosa Para la mano Y también Estamos diciendo Todos esos que se dicen Poetanes Están divulgando Una poesía Que no es poesía Están confundiendo A veces Aunque el que se quiere Confundir Se confunde Y el que no se quiere Confundir No se confunde Como siempre O sea que se trataría De generar un criterio También En nosotros Y en el público De que Pueda diferenciar Lo que es poesía De lo que es poesía Y también alertar De que Lo institucional Y el Estado Siempre Pues se Roba A los poetas A los artistas Y que en lugar De ayudarles O ponerle espacios Para que puedan difundir Encima quieren ganar dinero A costa De los poetas Y de los artistas Que hacen muchas veces Vacían el lenguaje De contenido ¿No? Usan la palabra libertad Para la libertad De sacar dinero De tu cajero Con el mor Yo que sé Que lo utilizan ¿No? La revolución De no sé cuántos Que en el cambio Te hacen así Un juego de Hay cincuenta mil Recitales de poesía Y festivales de poesía Y tal Pero si tú eres poeta Y le mandas No, porque no eres dentro De lo que ellos se manejan O el círculo que ellos tienen O ellos lo usan Pues para conseguir Su publicidad O sus cosas No para trabajar Para la poesía O para que más personas Lean poesía O para que No trabajan para el pueblo No, sino Lo usan para robarle Para robarle Que silencio Se ha dejado No, 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 en silencio Sí Tenías Trajiste algo ¿No? Para leer De Saint John Perth En su recepción Al premio Nobel Decías Es ese ¿No? Dice Bueno, hay muchas cosas ¿No? Dice que la poesía Es evocar En el siglo mismo Una condición humana Más digna Del hombre original Digo, todas estas Son frases ¿No? Esto que decíamos Dice El hombre Iluminado sobre una vertiente Irá acaso A oscurecerse En la otra Es como que Están las luces Y las ondas Poesía Joya descuartizada Para que a todos Ticaras un milagro Claro Y como es ese poema De León Felipe Que no puedo No, dice Entre todos Hincaron las alas ¿No? A la poesía Entre todos Digo que también Es una cosa Del pueblo La poesía Que el poeta Es la voz del pueblo El poeta habla Pero habla todo Claro, claro Ese es el pueblo Es el pueblo Escribiendo Habla en el poeta La verdad Es la historia De los pueblos Los libros de historia Los que hablan De lo que nos pasó Hablan los poetas Y hay una cosa También con la belleza Estaba pensando Porque Los grandes temas Yo creo que Desde antaño Son los mismos Para la poesía ¿No? Lo que pasa Que cada vez Se recrea En una manera De decirlo Única y personal Que le tocó Escribir A ese poeta Y no a otro ¿No? Con un imaginario Distinto Por supuesto Sí, eso es alucinante ¿No? La variedad Ahí La variedad Como cada uno Se apropia Del lenguaje Del estilo Claro Y va a ir hablando Ahí de A su manera Desde Y no se parece En nada Todas diferentes Impresionante Esa diferencia Es Claro Eso está lindo También ¿No? Una escuela de poesía Donde Se producen poetas ¿No? Que no se parecen Al coordinador Que no se parecen Al coordinador Que están ahí En producción Y que son diferentes En todos entre sí A donde se cita Se No me entradas A la chile Es Por eso Claro Porque todo el mundo Puede escribir poesía Si hace un trabajo Para ello No es que sea un don No Trabajo es el don Pero eso es un pensamiento No es un pensamiento Que se da en las escuelas Ni el pensamiento del Estado Ni el pensamiento Que se transmite normalmente Entonces también Lo que transmiten Es que la poesía es difícil Que la poesía es un rollo Que no se ve para nada Entonces ¿Cómo va a salir poesía? Digo que es más difícil Acceder a eso Que cuando piensas Que es un trabajo Que cualquiera puede hacer Pero viste que en toda la educación Bueno, yo creo que todos los niños Han aprendido un poema de memoria Cuando eran pequeños Es decir Que lo enseñan de pequeño Que sea el poema que Yo me acuerdo que era El Paul de Luar Liberté J'écritó no No sé qué Y entonces digo que era así Uno Libertad Escribo tu nombre Sobre los pupitres Sobre ahí Sobre allá Eso es muy avanzado En español No se enseña ningún poema Es libertad Sí, pero yo creo que es peor Porque te dicen eso Pero después No lo trabajan Pero fíjalo Porque muchos poetas Que hemos estado viendo En Poesía Más Poesía Se han iniciado en la poesía A través de uno de sus maestros A través de un compañero Que le gustaba la poesía Que le leía la poesía Y que no era Que le leía un poema Sino Vete a leer Tal autor Es decir Que te abría Y hablaba de la poesía Con cariño Con amor Con amor Con lector Ahora los profesores ¿Qué profesor amaba la poesía? Muy pocos Es decir Y la poesía no es Que te doy un poema Como que está en el libro De texto Y leas Seguirá viendo En el Como Hugo Que Hay gente que lee Las dos mil y una noches A sus alumnos ¿No? Hemos recibido Digo que habrá alguno Que nos gustaría Que haya más Pero Que también está Trabajo de difusión Y los niños escriben Incluso hay tareas Hay tareas Los niños con facilidad Escriben Leen así Inocentemente Pum pum Se ponen a escribir Y además Yo me acuerdo Mi sobrina Que tenía Acababa de aprender A escribir Bueno Le escribió un poema Para el día de la madre Y le interpretó En el poema Le dijo Tu corazón De mantequilla Me pareció buenísimo Pero claro Y después Eso nunca más Pero los niños Que llegan a la poesía Es inolvidable La poesía ¿No? De marca No sé No sé O luego Depende De todo el trabajo Depende Depende Pero el trabajo Tiene que ser permanente ¿No? No hay que ya está hecho Ni una decisión Bueno Tenemos en Facebook Un amigo Juan Portoy El niño poeta Que empezó Y que sigue Escribiendo Y sigue transmitiendo Con sus compañeros Y que Bueno Que sigue Que lo importante Es que sigue Que sigue en ello Ahora Con su adolescencia Con su Con su Cambio vital Pero que sigue Trabajando Ese amor Y bueno Como él habrá Habrá Otros ¿No? Que aquí alentamos Pues eso A seguir Y a poder tomar contacto Con personas Que en otro lugar Del mundo También aman La poesía Que también Uno necesita Eso es lo que hemos visto También en todas Las biografías Que hemos visto En Poesía más Poesía Es la importancia Para cada poeta Que siempre estaba En relación Con otros poetas Es decir Que la poesía Nunca No solamente Tenían que leer Los que habían Escrito antes Sino que estaban En relaciones Con otros poetas No se escribe A solas Otros poetas Y con otros Digo, pintores Digo, que estaban En el mundo Sí, sí, sí En el mundo Se relacionaba Con lo que pasaba Uno es uno Entre los tres Hay una colectividad Igual que el médico Es entre otros médicos El poeta Es entre otros poetas Digo, que no No hay sin otros No hay sin esa colectividad Sí, pero yo creo Que también Para hacer frente Porque ese movimiento Digamos, poético Es en frente Del Estado Porque es frente A ese otro pensamiento Que te Ideológico Es que había una frase Del discurso De Octavio Paz En la recepción Del premio Nobel Que justo decía eso Decía que hay que Cuidarse Que hay que caer En la cuenta Que a veces La idea libertaria Es la máscara Del tirano Que están utilizando La poesía Para decir lo suyo El discurso establecido Sí, sí Total Sí Claro, claro Se apropian De la Total O la reprimen Totalmente Y nunca ha existido La poesía O cuando la usan La usan Para que sea Un instrumento De su ideología Bueno Menaza Es un poeta ¿No? Como él dice En la peli Que tiraron Que Dios tira Así semillas Y afortunadamente Que ahí se produce Un poeta Después de 50 libros No se puede dudar ¿No? ¿Y el Estado Qué hace Con Menaza? Lo obviado No No se ha existido No se ha existido Así es Tampoco promueve La generación Del 27 Que son poetas De hace mil años Ya muertos Que ya le ha dado Tiempo a promoverlos El otro día Repartiendo en la revista Salgué en la ley Y dice ¿Cuánta gente habrá En España Que no sabe Que Vicente Alexandre Ha sido premio novia? ¿No? Digo Alguien que O sea Que no Que se estudia En los colegios También Pero no se sabe Que se estudia No se sabe Qué poemas Te muestran A veces le dan Más importancia A la vida Que a cualquier tontería De la vida Ni siquiera La vida Que se relacionaba Con otros poetas Se dicen Que si estuvo enamorado Digo Que a veces te enseñan Igual que Con los actores O con la gente Hablan de pequeñas cosas Que no te hablan Te ponen poemas Te ponen poemas Te ponen cuatro poemas Son los cuatro conocidos De ese autor Y los que son más fuertes Con Alberti hicieron eso Marinero en tierra Lo conoce todo el mundo Marinero en tierra Es el libro Más delicado Y más poco cuestionador Que tiene Alberti Alberti te unos poemas A la guerra civil Que te dan los pelos de punta Y eso No los conoce nada Digo que cuando Difundan Hacen eso Con Gloria Fuerte No, Gloria Fuerte Los solos poemas de niños Y leíamos Unos poemas Sociales brutales Mujer de verso en pecho Es una maravilla Y además Parece que se ha murido ¿No? Porque no Bueno, si De vez en cuando La recuerdan Pero la recuerdan Como la poeta de niños Que leían los programas infantiles Algún poema Les hacen un homenaje Cuando mueren Como Ah, mira Teníamos un poeta Y ya está Hablando de nosotros Bueno, pero ahora Le están haciendo publicidad Diciendo que era Lesbiana Feminista Y ecologista Para lo que quieres Súper moderna ¿No? Para los valores Que les interesan Pues justo se está imponiendo eso ¿No? El ecologismo El feminismo Y el homosexualismo El pseudo ecologismo El pseudo feminismo Y el pseudo todo Porque Digo Para que sean con los pseudo ¿No? Que en realidad Es una postura Son posturas Es un mundo Que está muy basado En la imagen ¿No? Y cuando Venasa dice Que la poesía Es un mundo En sí mismo Es decir Que realmente El ejercicio De ir leyendo Bueno El ejercicio Digo Pero Ir alimentándose De poesía Todos los días De ir leyendo Poesía Para Vivir en ella ¿No? Es que es otro mundo Ese mundo más humano Claro Pero es lo que decía Frente al mundo Imaginario De la imagen ¿No? De usted tiene que estar Cada vez más bello Por fuera Es el mundo de la palabra Que te da una belleza Otra Que también te cambia la imagen Pero Te hace otro cuerpo Tienes las dos cosas Con la poesía Tienes las dos cosas Con el otro Solo tienes la superficie Con la poesía Le pones palabras A la imagen Es que es Mucho más Pero claro Es un trabajo Tienes que hacer Un trabajo extra ¿No? Pues quien se proponga ¿No? Hacer Ese trabajo O sea Vivir No sé si es otra vida ¿No? Pero Son varias vidas Son varias vidas Son varias vidas Son varias vidas Sí Porque además No tiene que ser poeta Porque lea poesía Digo Que también la poesía Te da una fortaleza Te da una fortaleza Te da una fortaleza Te da una fortaleza Claro Porque son Dos cuestionamientos ¿No? Primero Lea poesía Ya te cuestiona Pero luego ya El acto de escribirla Es otra cosa ¿No? O de intentar escribir ¿No? Le decía Menaza ¿No? Porque solo con poner Poema arriba Ya suponemos Que lo de abajo Es un poema Hagamos este pequeño pacto ¿No? Para empezar a escribir Que el significante Determine eso Claro También es como Implicarte tú Decir Yo también quiero estar Ahí ¿No? Conjunto Con estos Que dicen estas cosas ¿No? Que pueden hablar así De Bueno Humanizarnos Claro Porque es un instrumento De humanización Impresionante Es como la manera más humana Que ponemos en el mundo Claro Que no Pues la poesía No son versitos Que la poesía Es un elemento Transformador Subversivo La base de la ciencia Lo hemos dicho Un instrumento de conocimiento Un instrumento de conocimiento Sí Que tendría que ser Esencial Imprescindible En todas las vidas humanas Bueno Yo creo que es así Sí Porque si no Nosotros ¿Cómo te puedes hacer humano Sin Una implicación Con la poesía? Porque yo creo que también No es solamente Con decir Sí He leído Lorca Sí Ah sí Sí Lo he leído Pero se ve que no lo ha leído Porque eso no Y es posible Un mundo No sé Debe haber algo Que siempre se oponga ¿No? A que todo Todo el mundo Escribiese poesía No Los estados Eso no lo permiten O que pinten O que No La libertad Es imposible Es como una cosa No se puede ni pensar La libertad El goce Están prohibidos Que hay que Digo Que ya es mucho ¿No? En el mundo De grupo cero Digo Hacer pequeños Pactos entre gente Pequeños grupos Que ya no hay revolución Revolución universal Que la revolución Es entre varios Lo están pensando Muchos pensadores Ahora también Digo Eso que Deja a pensar Menos Que no hay Que existe la revolución Primero Empieza Cada uno Consigo mismo Y después Puede tocar Al otro Y decir Bueno Bueno Que es lo que Ha hecho Menaza Pero por ejemplo Hay países Que son más cultos Más avanzados Y que No es que sean No Hacen todo el tiempo El trabajo Digo ¿Por qué? Porque también hay No Pero digo Que tal También en España Hubo un momento De cultura Hubo un momento También en Argentina También digo Que hay momentos Que los países Se favorecen Era cultura Claro Pero digo Que si no lo mantienes Pasa con la revolución femenina Si no se mantiene El trabajo En algún momento Se va a la porra Digo Que ya hemos visto Que Individualmente Es importante Que cada cual Se asuma Pero si no hay Un cambio Del estado De los ministerios Que tienda A ser una Una sociedad Culta Y avanzada Pues no hay posibilidad Los pequeños grupos Por ahí Conseguirán A la postre Que haya un gobierno Que piense De otra manera Que esté Su pensamiento Cercano A lo que están diciendo Bueno Pero en Cuba Podemos pensar ¿No? Que escuchaba En Cuba Al final Que decía Hasta las prostitutas Tenían una licenciatura Es decir Que todo el mundo Había tenido acceso E incluso se promovía Para que todo el mundo Se interese Por la cultura Bueno Por la cultura El aprendizaje en general Se había terminado Con el analfabetismo En Cuba Era uno de los países De los pueblos Pero no existía Al bloqueo Tampoco Pero no fue No fue el sistema educativo Eso Pero es muy difícil Ahora mismo La mayoría de los estados La noción de estado Es incompatible Con el deseo De hacer llegar La cultura Al pueblo Pero por ejemplo Yo China Hablando de China Yo veo la televisión china En español Y es una televisión Alucinante ¿No? Porque es Los programas Para niños Son O sea Están produciendo Una gente Para el futuro Increíble ¿No? Y los programas Son Te hablan de todo Hasta te enseñan chino En los programas De la televisión ¿No? Y luego Que si la industria china Que si la... Bueno habría que ver Si realmente es esa televisión Que ven ahí La mayoría de los chinos Yo creo que sí Por eso China es el país Que es en la actualidad Que es un proyecto Que se viene trabajando Desde hace muchísimos años Pero ya se piensa Como para No sé Bueno Tenemos que terminar Voy a terminar Con un verso De St. John Pers Sobre la poesía Dice El amor es su hogar La insumisión Su ley Y su lugar Está siempre En la anticipación Siempre en la anticipación La poesía anticipada De la ley Total Mao Zedong Es lo que quería decir Es que ya poesía Que también Y pensó Pensó Bueno Seguimos el próximo día ¿Tenemos alguna enamorada De China para Para no estarlo Chinchulín Chinchulín Hasta luego Chao Chao Gracias Nos vemos Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí Se me canta Chao 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 ¡Gracias!